De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con el expresidente de Minervén, ingeniero en minas, Luis Herrera Mendoza. Bienvenido Luis, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias Ferrer por la invitación, porque es una buena oportunidad para intercambiar ideas. Y sobre todo, pues, de tu experiencia, el arco minero. ¿Qué es el arco minero, Luis? Fíjate, originalmente en el año 2011, 2011, 2010, el presidente de la república pidió un desarrollo de un plan, en el área minera, sobre todo para el área oro y minerales estratégicos. Hay dos ejes principales desarrollados en la actividad minera. Uno que va desde Puerto Ordaz hasta el Callao, Tumeremo y el kilómetro 88. Es en la región de Guayana. En la región de Guayana, hacia el sureste de Guayana. Y hay otro eje, que es el eje de los minerales estratégicos como cortan, diamante, baucita, que tiene un nivel de desarrollo, pero no con tanta experiencia como el caso del eje que va hacia el Callao. ¿Cuál es el que se propone, en este caso, explotar? Fíjate, el arco tiene una extensión definida, pero las áreas que van a explotar son las áreas que van desde Upata hasta el kilómetro 88 y hasta Santa Elena, el municipio de Gran Sabana. Y las otras a explotar son desde Caicara como eje hasta los límites con puertas 8. O sea, eso impacta una considerable porción del territorio nacional, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Eso impacta el área del Estado de Bolívar. Incluso, como se concibe en estos momentos, el arco minero puede afectar, o sea, o se ven incluidas algunas áreas de reserva forestal. Por ejemplo, en el área 4, que se habla del arco minero, está la reserva forestal y Mataca. ¿Ok? O sea, que eso quedaría realmente lesionado, ¿no? Lo afectaría, lo afectaría. O sea, ¿cuál sería lo más importante, Luis? O sea, aquí tenemos una disyuntiva, ¿no? O sea, tenemos una población impresionante de garimpeiros, de extranjeros y nacionales que están acabando con el bosque. Claro. Pero también la explotación minera a través de este tipo de empresas es sumamente dañina, ¿no? O sea, ¿cuál es la disyuntiva en este caso? Fíjate, cuando se explota un yacimiento, el área donde está el yacimiento tiene que ser afectado, porque vas a extraer los recursos para procesarlo. Tiene que ser afectado. Pero para afectarlo tiene que tener una tecnología. Tiene que saber cuánto tiene, cuál es el volumen, qué área vas a afectar. Y esa tecnología no lo cuentan los pequeños productores. Aunque con el presidente Chávez aquí se hizo un esfuerzo por acompañar a los pequeños productores mineros. Una cosa son los pequeños productores mineros que tienen experiencia en cooperativa, que pagan impuestos, que tienen una relación directa incluso con la empresa del Estado. Y están controlados por el Estado. Y están controlados por el Estado. O sea, tienen cierto control que aquellos que no tienen control, por ejemplo. Pero el porcentaje más o menos, ¿cuál es? En ese caso, ¿es del universo de personas que se está introduciendo las mineras? La cantidad de personas. Eso debe pasar a las 100.000 personas en todo el Estado. O sea, ¿100.000 personas explotando? Explotando más los indirectos. Porque el que explota come. Tiene una cocinera. La cocinera compra la comida. Entonces, cuando tú vienes a ver, cada empleo tiene tres o cuatro empleos indirectos. O sea, ¿y ese impacto tan terrible? Ese impacto es fuerte en la zona porque ese es un pueblo... Con mineros ilegales la mayoría de ellos. Claro, mineros ilegales porque hemos fallado en una política hacia el pequeño productor. ¿Y cuál sería entonces en todo caso? Hay que implementar una política y acompañamiento. Una experiencia del 2006 hasta el 2011, una experiencia muy bella. Que fue, se creó la escuela minera, escuela para mineros solamente. Donde el minero iba y era formado desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del uso de las herramientas. Esa escuela era mediante un convenio Cuba-Venezuela. Donde se crearon cuatro escuelas durante un año. Una experiencia muy bella. En el Manteco se creó una escuela minera. ¿Y cuál es la suerte de esas escuelas en este momento? No abandonadas. Porque nosotros tenemos una gran disyuntiva, vamos a decir, en el país, que es que no hay una continuidad en los planes. Hay una continuidad, a lo mejor, en el marco general. Pero en el marco práctico, cuando sale un gerente entre otros, el nuevo quiere descubrir el agua tibia. Y no tiene una secuencia de continuidad en cuanto a la planificación. Entonces, se pierden los proyectos. Entonces, se instalaron cuatro escuelas. Los responsables eran Igeomín, Minervén y el convenio Cuba-Venezuela. Es una experiencia muy bella, muy buena, muy buena. Tú fuiste presidente de la principal empresa minera del país. ¿Cuál fue tu experiencia en ese caso cuando estabas ahí? Bueno, mi experiencia fue bastante buena y traumática. Nosotros comenzamos en el año 2008. Y llegamos a alcanzar récord de producción de 4.2 toneladas en el año. Y en el 2009 volvimos a repetir la misma cantidad. ¿4.2 toneladas de oro? En el año. Solamente la empresa Minervén. 4.2 en dos años seguidos. ¿Ok? Este, en el país, en ese momento se declaraban 12 toneladas de oro. 4 eran de Minervén. ¿El resto? El resto eran del sector privado. Y de los pequeños mineros. Pues los pequeños mineros... ¿Todo eso iba al Banco Central? Todo eso, parte, iba al Banco Central porque no existía todavía el decreto de nacionalización donde única y exclusivamente compraba el Banco Central. Sino que podía comprar privado y podía exportarse tranquilamente. ¿Cuál es la realidad hoy entonces de esa explotación? La realidad es que ha sido afectada toda la industria minera, en el caso del oro. Este, y, ¿cómo te digo? Ha disminuido su capacidad de producción. Tanto que en el año, por el 2008, 2009, se produjeron en el país, se descartaron en el país, se declararon 12 toneladas. El año pasado se descartaron 500 kilos. ¡Bárbaro! 500 kilos. Entonces hay un hueco... ¿Tanta disminución? Se declararon aquí, en Venezuela. Fuera del país, el Banco Central refleja una estadística de que hay una salida de oro casi de 20 toneladas del país. Oye, ¿cómo se explica eso, Luis? Fíjate, yo tengo un criterio. Aquí se gestó un movimiento contrarrevolucionario. Puede ser en todo el país, pero nosotros lo vivimos en la zona minera. Nosotros nacionalizamos toda la industria del parque minero y los yacimientos. Los nacionalizamos para que el Estado asumiera el control total, porque estas empresas internacionales estaban dedicadas a la especulación en las bolsas. Tenían el título minero, especulaban, conseguían recursos, pero no pagaban un impuesto al Estado venezolano. Nada. Y ahí la recuperamos. Pero tú nos dices que en tu gestión se ingresaron 4 toneladas de oro al año. Y en este momento 500 kilos. 500 kilos. Eso lo reporta el Banco Central de Venezuela. ¿Y la reproducción hoy cuánto es? 500 kilos al año. ¿Sigue siendo 500 kilos? Claro, porque fue el 2015. El 2015. Desde que nosotros salimos allí no han superado, no hemos superado el récord de producción que nosotros dejamos. No porque nosotros dejamos la estrella, sino porque hay un proceso contrarrevolucionario para afectar a la industria minera. Nosotros salimos allí e incrementaron la presencia de paramilitares y pranes. Sabotearon la industria minera. Yo puedo poner el caso de la planta Perú. La planta Perú, una planta para procesar 500 toneladas día de mena. Esa planta fue desmantelada. Se llevaron trituradoras que pesaban más de 4 toneladas. Se desmantelaron molinos y nadie vio nada. Bueno, pero ¿quién tiene el resguardo de la zona? La Guardia Nacional. El resguardo minero corresponde a la Guardia Nacional por ley y el ejército. Y eso ocurrió en esa área y se incrementó la violencia. Y nosotros decimos, la presencia de paramilitares orientando eso es única. O sea que tenemos un caos en esa zona. Sí, esos eran unos pueblos donde tú podías estar hasta las 2 de la mañana en un restaurante y tenés tu casa caminando. En este momento es imposible. Listo. Listo.